¡Oh! ¡What! ¡Oh! ¡Está genial esta cosa! Me gusta que haya nuevos, la verdad. ¡Hola, que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien al día de hoy. Chicos, continuamos con esta... ¿Qué pasó? Ahora, ¿qué me vas a mostrar? Nueva tarea. Hora de leer correos. ¡No quiero leer correos, por favor! ¡Ah! ¿Es mi buzón? ¿Qué me dieron aquí? Ok, me acaban de dar unos muebles básicos y un diente... ¡Dame dinero! ¡Que de esto no voy a vivir, ni voy a comer! ¿Dónde voy a guardar todo esto? Pues voy a tener mi propia casa, ¿no? Oye, ¿no sabía que se podía construir aquí? ¡Vale! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Me enseñó la parte trasera de la casa? ¡Uh! 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 Pero no puedo abrir nada de esto. ¡Ey! ¡Ah! Vale, esto no funciona aquí. Recibiste un video diario. Revisa. A ver, ahí está. ¿Es la Isabelta la que se perdió? ¿Qué le habrá pasado a esta señora, eh? Bueno, está medio aburrido su videíto. ¿Ese soy yo? No sé quién sea, eh. ¡No! ¡Es la casa de Isabelta! Me dieron su casa. De esta señora. ¡Ah! Mira, le gustaba dibujar, ¿no? A ver, ¿qué encontramos por aquí? Dibujito, dibujito, dibujito. ¡Ah! Y fotos por acá y por allá. ¿Dónde se encontró? ¡Oh! ¡Qué bonita terraza, eh! Bueno, bueno. Esta Isabelta vivía bastante bien. Eh, ¿dónde está el diario? A lo mejor se encontrará de este lado. Tengo otra... ¿Tengo otro? Te envío este por si te provoca construir tu propia granja. ¡Oh! ¡Qué bien, eh! Un espantapájaros. Y esta que me dio una bolsa de dormir. Y una lámpara a estos. Dona el merinsecto misterioso al establo de bondadoso. ¿Por qué yo no quiero donar nada? Un corazón volador. ¡Ah! Ya sé cuál anda queriendo. No sé si lo tengo, la verdad. No, no tengo ninguno. ¡Tú, señor! ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué quieres que te ayude? ¿Cómo se reproducen? Ok. Ok. Sí, yo también pienso eso, eh. Suena improbable. No, no, no. Es buena teoría, eh. Planta un merinsecto de raíz de jardín. Planta un merinsecto de fruta en el jardín. ¿De raíz de jardín? ¿Y cuáles son esos? A ver este qué quiere. Necesitas... Bueno, no. Vamos a hacer esto. ¡Ah! Mira, aquí hay cosas. ¡Ah! Vale, pues hay que atraparlos, ¿no? Vale, vale. Me gusta, me gusta. ¿Dónde está el mapa? Soy el mapa. Vamos a ir. Pues fíjate que me gusta... ¡Vamos acá! Vale, 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 vale. Vamos a atrapar unos cuantos. Todavía no sé cómo voy a atrapar a ese insecto que anda volando. Que de hecho se roba mis cosas. A ver, vamos a ver si lo podemos lograr, chicos. Este lo vamos a poner por ahí. ¡Oh! ¡What! ¡Oh, está genial esta cosa! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Ya te atrapé! ¡No manches! ¡Ese nunca lo había visto! Estás van apareciendo así de la nada. Oye, oye, oye. Ese está muy bueno, eh. ¿Cómo te puedo atrapar, monstruo? ¡Ya sí! A ver, la J, ¿no? O era la F, la F, la F. ¡Uy! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Espérate, espérate! ¡Uy! Déjalo, tomo la foto. ¡Si en pie se llama! Corre a toda velocidad y se choca con todo. No barajea su velocidad hasta que se sepa. Vale, primeramente. Eh, ¿dónde puedo conseguir? ¡Oh! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Vamos, ponlo aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡No lo puedo atrapar a estos! Eso sí que no me lo esperaba, eh. Hay que buscar a otros insectitos por aquí. Me gusta que haya nuevos, la verdad. Aquí, aquí, este, 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 este. Le va a dar miedo. A ver, ¿se enterró? ¡Espérate, Wingo! ¿Qué eres tú? La jarra evita que lo capturen. Tal vez se lo puedan enganchar. La verdad no sé cómo sería eso, eh. ¡Ah! Mira, aquí está la fruta esta. Aderezo ranchero. Del rancher. ¡Oh! ¡Son pepinillos! ¡Lol! A ver, la Wikipedia esta. ¿Eh? ¿Dónde saco la Wikipedia? ¿Acá? Vale, vale. A ver, Wikipedia. Quiero ver cómo está eso. ¡Ama! Ok. ¿Cómo lo atrapo este? Evita que lo capturen. Tal vez se lo pueda enganchar. ¿Y cómo lo voy a enganchar? ¿Cómo es que lo puedo enganchar? Esa cosa. Vamos, vamos, vamos. ¡No! No lo puedo atrapar, eh. O se tienen que pegar entre estos. ¡Oh, sí! ¡Funcionó! ¡No manches! ¡Funcionó! ¡Increíble! ¿Y ahora esta cosa? ¿Qué debo de hacer con esta cosa? ¡Ven, cerdo! ¡Ven, cerdo! ¿Aquí daba la vuelta o qué? ¡Toma! ¿A mí me pega? Sí, a mí me pega. Este no sé cómo atraparlo, chicos. A ver, ¿por acá qué hay? ¿Qué es esto? ¿What? Se esconden cerca de las cataratas con dimento. No son tan saludables como se cree. ¿Y achi si este? No tiene nada en especial, eh. ¡Oh! ¡Oh, vale! Perfecto. ¡Me gusta, me gusta! Vale. Esta uva la quiero atrapar. Creo que le gustaba. ¡Ja, ja! ¡Sí, está genial! Dime que me puede subir. ¡Épico, chicos! ¡Ah, mira que hay uno que está escondido! ¡Oh, lol! Me anda golpeando. A ver, espérame, 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 monstruo. Quiero ver quién eres tú. ¡Es un gusano también, eh! ¡Lechoruga! Ok, ok, vale. Sí tenemos esto. Vamos a ver si lo podemos sacar como tal. ¡No! ¡Oh, dale! Se molestó. No sé cómo sacar a este bicho, chicos. Igual con el otro, ¿no? Deberíamos de sacarlo. Hay que chocarlo con el otro, la hamburguesita. ¿Esto se lo come? Sí, se lo come. Se lo come, pero enojado. Ahora es momento. ¡No manches! ¡Ven, rápido, rápido, rápido! ¡Oh, le di la vuelta! ¿Cómo? No, creo que no se puede, eh. Bueno, no pude yo. No sé cómo podríamos quitar eso. Si alguien sabe, chicos, por favor, dígamelo. Que no sé cómo atrapar a este bicho. Vale, vamos a seguir. A ver qué más bichos encontramos por aquí. Mira, ahí hay otro. ¡Oh! Ahí está, perfecto. Y a este le gusta la mostaza o algo así. Entonces, deberíamos de averiguar dónde se encuentra esa mostaza y después venir. Vale, vamos a seguir por acá, por acá, por acá. ¡Oh, lol! ¿Y estas puertas? No las había visto, eh. Uy, a ver dónde nos llevarán. ¿Quién sabe, chicos? Ya después averiguamos bien. A ver, el mosquito este. ¿Cómo demonios lo puedo atraer? ¿Ama? Uy, también amo esta cosa, que creo que es como tipo mostaza, ¿no? Pero no sé dónde encontrar la mostaza, la verdad. ¡Uy, este mosquito! ¡Ese es otro! ¡Ah, este es otro! Vale, vale, pensé que era el mismo, pero no. Es diferente. ¡Ah, es esto! La barra de sushi. Mientras esté bajo la tierra, no se puede atrapar. No puede excavar objetos sólidos. Objetos sólidos que recuerdo sería... Ah, ya no está, creo. Ah, sí está, sí está, aquí está. A lo mejor este, a ver. Vamos a comprobarlo, chicos. ¡Toma! Pues no lo sé, amigos. No lo sé. Ese lo voy a dejar por aquí. Si es que se necesita en algún momento. A ver, vámonos a otro sitio. Vámonos para acá. Nada más puedo atrapar ahora un solo insecto más. A ver, ¿qué encontramos? ¡Uy! ¿What? ¿Qué es eso? A ver, déjale, saco una foto. Sáltale, 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 monstruo. ¿Qué? ¡No, me engañó! Vamos, sáltale, sáltale, sáltale. ¡Oh, te tengo! ¡Saltamazorca! ¡Ah! Se adhiere al árbol a otro. No para hasta que no hagan caerle. Ok. Hay que tirar de alguna forma. Vamos a ver su deslimpedia este. ¡Oh, no tiene nada! Igual lo chocamos con la hamburguesa, ¿no? Que estaba por aquí. Vamos a traer esto por aquí. Este aquí. Mira, viene, 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 viene. Aquí y aquí en el árbol. ¡Uy! Vamos, al árbol, al árbol. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Cómo? ¿Se transformó? ¿O este es otro? ¡Oh, es una lata! Dime que lo puedo atrapar así. ¡No! Ven para acá. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Ven, 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 ven. ¿Qué se me va a ir este? ¡Sí, lo tengo! Esto estuvo muy fácil de atrapar. Doctor Gacerón. A ver, a ver, el doctor Gacerón. ¡Uy! Odia el fuego. Y también la captcha. ¡Y todo odia! No me lo creo. No, está bueno, ¿eh? Este insecto carbonatado rocía con un chorro de agua a todas las salsas que se crucen. Ah, vale. ¿Y este por qué no lo tengo desbloqueado? ¡Es otras papas! Deben estar aquí las papas, ¿eh? Que no habré visto, pero por aquí yo creo que están. ¡Mira, ya están! ¡Cómo lo sabía! ¡Cómo lo sabía! A ver, mochila. ¿Puedo quitar alguno de aquí? ¿O me puedo llevar más? Yo creo que sí me los puedo llevar, ¿no? ¡Ahí está! ¡No hay más espacio! Elige qué merinsecto quieres soltar. Vamos a soltar uno viejo. El frutido. ¡Sí! Ahí está, perfecto, chicos. Vale, bien. Ahora, ya que tenemos todo esto, vamos a regresarnos con nuestro compadre, el granjero, para que... Vaya, a ver si podemos cultivar todo esto, ¿no? Planta un merinsecto. Vale, vamos a plantar aquí. ¡Ah, mi... ¡Oh! Le salen ojos. ¿Y ya no tengo más? A ver, amigo. Te voy a dar algo de carbohidratos. A ver, te voy a dar... Pues una de estas. ¿Dientes? Sí. ¡Ja, ja, ja! Se ve genial, ¿eh? Me gusta, me gusta. Entonces hay que atrapar otro insecto de estos. ¿Dónde está mi amigo este? Este, tú te vas a comer la asociada y te vas a tra... ¡Uh, el cabello, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Este está bueno, ¿eh? Me gusta, me gusta. A ver, tú. Te voy a alimentar un poquito más, porque se ve que tú estás... Mira esto. Y que sea un brazo de pepinillo. Y este también. Y una pierna. ¡Ah, papitas! ¡Qué bien! Vale, vamos a donar uno de aquí. Ahí está. ¡Ah, amigo! ¡Oh, qué es como su granja, ¿no? ¡Uh, me gusta, me gusta! Vale, vámonos directamente hacia... ¿Dónde ya fuimos? Aquí, acá. Vamos aquí a la isla. No, a la isla. A la playa. Vamos a ir a la playa. A ver si encontramos un nuevo insecto por ahí. Y estoy viendo que en la pantalla de carga están apareciendo los bichos que hemos estado viendo, ¿eh? Eso, la verdad, que está bastante, bastante genial. Vale, a ver cómo atrapaba este insecto. Ah, se iba a dormir, ¿no? Y ahí lo atrapaba, creo yo. Vale, viene, viene, viene. Creo que así funcionaba la cosa. Ahí está. Vale, perfecto. Bien, bien. ¡Oh! ¡Viene eso! ¿Qué es? No, ¿cómo que el letrero? No, no, este. Ah, es la... Pensé que era otro diferente, pero no. ¿Y esto? Este es otro diferente, ¿eh? Tropicabicho. Se queda escondido para siempre si lo asustas, así que no lo hagas. Le teme al cangrejo y ama el picante. Le teme al cangrejo también. Todos le temen al cangrejo. Pues, ¿qué hace el cangrejo este? ¿Y este? Entra y sale del océano de los saltos. Hay que atraparlo en el medio del salto. Pero no sé cómo atraparlo, la verdad. Vale, a ver. Este le teme al cangrejo. Y al cangrejo lo que le gusta es el cacao. Ok. Vamos a ponerle cacao. Vamos a ver su ruta. Cangrejito. Y acá. Ah, el otro se lo comió. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Así estaba el asunto. ¡Ah, lo aturdió! ¡No te lo creo! ¡Buenísimo! Oye, está súper genial. A ver, ven. Ven otra vez. Es que sí, ¿eh? Hay que invadirlos. Hay que invadirlos de su... Pues vaya, del chocolate o de lo que sea. A ver si lo ve. ¿Cómo no lo vas a ver? ¡Ay, qué tonto! No, 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 no. Pues es que es más fácil. Con este bicho lo lleno el chocolate. Bueno, primeramente voy a llenar a este. ¡Ah, ahí va! Directo, vale. ¡Me sirve, me sirve! Mira cómo lo avienta, ¿eh? Oye, ¿y si lo asusto? ¿O es porque lo asusto lo avienta? ¡Ah, no! ¿Lo puedo atrapar así? No, se enterró, se enterró. Ok, ok. ¡Cómetelo, cangrejo! ¡Cómetelo! ¡Uy, a ver si lo ve! ¡Y lo olió, lo oló, lo oló! ¡Uy, se lo llevó! ¡Se lo ganó el otro! ¿Dónde lo lleva ahora? ¿Dónde lo está llevando? ¿Dónde lo lleva este ser? ¿Por qué se va a otra...? ¡Ah, se va a otra casa! ¡No, ya se le quitó el chocolatón! ¿What? ¡Ah, se lo aventó! Vale, 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 vale. Esa sí no me lo esperaba. ¡Ah, y ahora le tenemos que dar a este! ¡Sí, es cierto! ¡Qué bueno que atrapé dos, eh! ¡Ahí está! ¡Y a su cabeza! ¡Listo! ¡Ya fluyen sus ideas por fin, eh! ¡La inspiración le viene a ella! ¡Ah, yo también sé cantar, eh! ¡La, la, 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 la! ¿Necesito que le aumentes? ¡Oh, vasquito! ¡No! Ok, el hubo. ¡Ay, esos son! ¿Qué es esto? Algunos mininsectos solo aparecen en determinado momento. ¡Ah, lo apachurraron, creo! No sé qué debe de hacer con estas... ¡Eh! ¿Qué le pasó? ¿A quién aventó? ¡A otro cangrejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pelean por territorio, chicos! ¡Ni modo! A ver, los mosquitos. ¡Ama el cacao! ¡Ah, esos ya nos había atrapado! Vale, bien, sí, sí, ya recuerdo, ya recuerdo. Pero ¿sabes qué es lo malo? Que el chocolate también les gusta a estos. Entonces, es un pequeño problemita. ¡Ah, ya es que está este, esta basura! ¡Órale, tú vete! Ustedes váyanse, ustedes váyanse. Y ahora por acá. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, no! ¡Se me fue! Primero es que se me va un ostro de estos. ¡Cacao, cacao, 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 cacao! ¡No, pero bueno! ¡Unos momentos después! ¡Ah, ya sé cómo era! ¡Tú, bolita! La bolita sabe, la bolita sabe. Ahora tú por acá. No me lo puedo creer que va a venir esta cosa. Vete, 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 vete. Y ahora tú te me pones aquí. Y ya. ¿What? ¿What? Le asusta. ¿Pero qué te asusta? A ver, aléjate más. Y ahora choca el inútil. A ver, ven para acá. ¡Ahí! ¡Oh! ¡Ahí está! Vale, bien, 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 bien. Lo tengo. No sé cómo resultó, chicos, pero resultó. Y ahora vamos a hablar con esta señora. ¡Comamos! ¿Querías uno de estos? ¿Pero dónde te lo pongo? ¡Una mano! ¿Eso te gusta? ¡Sí, la usó! Más inspiración va a querer esta señora, ¿verdad? En algún momento. 12 segundos después. Y ahora quiere que me vaya el desierto. ¡Garra palomitas! ¿Dónde está el desierto? ¿Cómo puedo desbloquear el desierto? No puedo, ¿verdad? Creo que tengo que hacer más misiones como tal. Pero bueno, yo creo que después nos van a estar diciendo. ¡Oigan! ¿Qué es esto? ¿No hay? ¡Ah! Seguro foto, ¿no? Pringüe de frutas. Este pegote de frutas y hojas es de la prueba de que hay un milinsecto, al parecer, se manifiesta por la noche, pero no cuando llueve. ¿Y luego? Es la noche y no está lloviendo. Se debe de manifestar, ¿no? ¿Serán los insectos estos? Tal vez, ¿eh? Tal vez. Pero bueno, vámonos directamente a nuestro pueblo para sembrar otra cosita que tenemos por ahí. A ver aquí. Vamos a plantarla. Digo que fruta, ¿verdad? Pues estas son todas frutas, creo. ¡Piña! Sí, la piña, la piña. Ya no puedo plantar más, ¿verdad? No, al parecer no. ¡Ah! Es el sonámbulo. Hablar, hablar, hablar. Fue solo una pesadilla. Dijo que siempre lo despertáramos, ¿no? Espérate. ¿Necesitas ayuda? Media docena, o sea, seis, ¿eh? Ok. ¿Este no quería algo de corazón? ¡Ah! ¡Me cerró la puerta en la cara! ¡No me lo puedo creer! Libélula. Y también el cangrejo. Oye, el cangrejo no se debería de llevar bien con ellos, ¿eh? Creo yo. Es muy agresivo. Tenía una carta. ¿Vamos a ver la carta? Una linda dulcibélula. Ah, vale, vale. Así estaba. He estado pensando en otro insecto que amaría tener en mi establo. Algo como un frutido, pero distinto. Con un frambido de pasas. ¿Sí me explico? Pues no sé cuál sea. ¿Y esto está feliz con sus insectos? ¿A poco tenía uno de estos? ¡Oh! Lo acaricí en LOL. No sabía que se podía hacer esto. ¿Eh? ¿Hola? ¿Tienes tiempo para una entrevista? Comencemos la entrevista, pues. ¿Seis hojas y media después? ¡Listo! Acabamos la entrevista. Ah, bien. Dime qué es esa, por favor. ¡Ah, ándale! La llave del armario. ¿Cómo encontraste esa llave? ¿Cuántos secretos más estás ocultando? ¡Sorry! ¡Intervío es over! ¡Buenísimo, eh! Vale, gracias. Vale, la fisgona lo que me acaba de decir es que antes de irse, tuvo una pelea con su cascabelilla, con su novia. Entonces, se pelearon, discutieron, no sé qué pasó. Se fue y ya ninguna de las dos se les vio por el pueblo. Ya después pasó lo que pasó y ya nadie sabe nada de ellos. Y prácticamente, pues, está a la deriva todas sus discusiones. A ver, armario. Del diario. ¿Acá? Ah, ese es el armario. Bueno, bueno, bueno. Lo que tiene, eh. Yo creo que sí va a haber una noticia por aquí. ¿Qué es esto? Un video diario. Ok. Entonces, se pelearon antes esas dos. Video dos. A ver. ¿Tú qué me ves? No seas, no seas de chismoso, por favor. Vale. Pues, al parecer, se tenían una bonita comunicación. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Yo creo que se engañaron, eh. Alguna de ellas hizo una infidelidad. Siempre es lo que pasa, amigos, con los problemas. Por eso se fue una, se fue la otra. Y ya no se supieron. Yo creo que por ahí andan, eh. Se formaron otro pueblo para irse a estar un poquito más tranquilas. Vale. Vamos a ir a... A ver acá. A la playa. Ah, deja atrapó a este insecto para darse... Ah, no. Este ya lo tenemos. Este, este, este. Espérate. Pero este es en tierra, ¿verdad? Yo creo que sí hay que traer al cangrejo aquí. Para que no se le dé una buena... Un buen golpe. Y me lo pueda llevar. Cangrejillo. Tú asústate. Ven, ven. ¡No! ¿Por qué? Estas cosas como estorban. De verdad. Las voy a tener que atrapar, eh. Órale. Que si no, no me van a dejar hacer nada. Híjole. Ese no lo quería, pero bueno. Ahora que no quiero atraparlo. Ahí está. Vale. Ahora sí, sin problema alguno. Vale, bien, vale, bien. Que no lo atrapen, que no lo atrapen. ¡Oh, déjame subir! ¡No, no, no! ¡Espérate! ¡No! Y me caigo aquí, de verdad. ¡Ah, vale, vale! ¡Perfecto! Ya se vino por acá. Vale, vale, vale. Aquí cómo le voy a tener que hacer, amigos. Ven, 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 ven. No, 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 no. No puede ser. Vamos, cangrejillo. Vamos, cangrejillo. Vamos, cangrejillo. Vamos, cangrejillo. ¡No te pases! ¿Ese es en serio? ¿What? ¿No le hizo nada? No, que le tenía miedo. ¡No, me estafaron! Ya sé lo que voy a hacer, amigos. Le voy a aventar de choco... No manches, aquí ya me quedé. Ahí está. Vale, déjalo justo del otro lado. ¡Ay! Se vino para acá. ¿Es en serio? No manches, ya se lo comió, ¿verdad? ¡No, pero! ¿Qué te pasa aquí, güey? Vale, aquí. Los dos tienen que salir en un momento. Vete para allá. Y salga el otro insectito. ¡Oh, se lo llevó! ¡Ay, pero ahora hay que esperar a que se lo lleve hasta allá, ¿verdad? Vale, hasta su casa. Hay que ser pacientes en este juego. Ya me di cuenta, ¿eh? Bien, bien, bien. Vamos con cangrejo a su trabajo. ¡En efecto! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Perfecto! Tropical bicho. Seis bichos. Ya llevo varios, ¿no? A ver, vámonos. Hay que donarles. Le voy a dar el tropicabicho para que vea que soy buena gente. El kiwi ha aumentado al igual que el espacio de tu inventario. ¡Sí! Ya me dieron más inventario. Ya hice mi donación. ¡De nada! Nido vacío, completado. ¡Perfecto, chicos! Atrapados, garrapalomitas. ¿Y cómo voy para allá? Déjale, doy comidita a estos. Charlemos, ¿no? Nada, ¿eh? A ver, tú. ¡Ah, me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¿Dónde voy? ¡No me... ¿Qué pasa? ¿Qué acaba de pasar? A ver. Y vas a hacer... La pierna. ¿Y tú? Este es puro... Pura fresa, este. Hay que capturar más. ¡Ay, mira! Los metió aquí en el establo. Cambiar, acariciar. Abre este. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Míralo! Está genial este. ¿Qué es? Tiene un camarón. Es como una pequeña brocheta, ¿no? Cebolla, piña y camarón. Buenísimo. Buenísimo. Que, por cierto, ¿dónde estará? Ah, aquí está. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí en mi cuarto? ¡Ey! ¡No me saques fotos! Yo también te voy a sacar fotos. Ah, ¿verdad? Odia, dice. Odia y odia. Todos odia esta. Pero bueno, chicos. Creo que por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Logramos capturar nuevos insectos que la verdad me parecieron bastante, bastante épicos. Me logré quemar por aquí. Y también, este, logramos ya capturar a la piña que nos hacía falta, ¿eh? Ah, por aquí se llega al desierto. No lo sabía, ¿eh? ¡Oh, nuevo, chicos! Esto lo veremos en el próximo capítulo. A ver qué más podemos encontrar en este sitio. Así es que pues nada, chicos. Déjate ese poderosísimo like. Un gran comentario, la verdad que se agradece. Suscríbete a Salón Hacecho. Sigue en mis redes sociales. Y nos veremos en la próxima. Bye, niños.